hola cosa como yo mi nombre es máscato estamos aquí en un juego de varteca te cuento bueno pues también y igual manera lo que me dicen los comentarios sobre que ganaré un ticket de platino luego de jugar el simidios parte 3 pero también pero también puedo conseguir en otra forma jugando el desafío bueno hoy les cuento que me estaban pidiendo cómo derrotar el rey guau guau eso 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 le voy a explicar primero desde antes de jugar primero debe debe que jugar en significa ponga este modo aquí sin retroceder inmune a la al retroceder bueno también es inmune a retroceder pero hacen tanto daño y pues aquí dice que puede usar este pero no está permitido yo puedo usar la calle a lo que lo poner a los normales yo creo que el titán no lo uso porque no nunca lo usé lo usé pero lo usé pero no utiliza las vacas y a ver uvers espera pongamos esto acá utilizables hace me olvidé quitar esto hay ello puede utilizar estos volver raros a creo que no puedo utilizarlo super tampoco falta lo mega raros y voy a escoger el legendario porque el legendario porque 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 esta tiene super dureza pero eso es contra los aliens pero también pero también ella tiene un poco más un poco más resistencia contra contra alguien sí 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 me preguntan me pregunta no de cosa tanto legendario lo sé pero lo sé pero lo utilice porque el rey bum bum me me ganaba muchas veces así que pues lo dice así que lo utilice y lo a ver qué me falta las vaca las vaca ya a este este es para contra los zombies este es para contra los zombies este también este no ese chormo este chormo no sirve no misli creo que no pero aparecerá yo sé yo sé que el enemigo va a salir son estos a ver canguro sí alguien sí pero sí pero sí este como se llamaba ardilla no sino el otro a ver tengo a ella voy a usar de los gato combos a ver qué utilizo a ver no tengo que usar tanto uvers tal vez pueda perder bueno creo que utilizaré uno de estos la vaca sí me gusta esto que es bueno también es individual yo pensé que esa área no bueno pongamos el titán tal vez sí si pierdo debo que salir y volver a meter lo que tiene es lo que tiene que hacer es usar el más porque sin el más puede perder fácil el intent de tesoro no lo voy a activar porque ya lo tengo a ver de qué te da es el gato cristal el gato cristal si lo conseguí y si lo logran mutar en la fase final eso te dará empuje para sin rasgos a ver a ver yo creo que ya sí sí lo primero que debe que hacer es ahorrar a ¿cómo se llama? alumina ¿por qué? porque ella resiste mucho hasta le hace daño a empujar y por tengo que sacar esos gatitos sí porque lo mata con un tirito así y por y luego de eso debemos que sacar las jirafas pero eso es padre yo creo que ese perro lo va a morder y por y luego de cuando maten todos estos sacamos a caliza no pero tengo que matar todos para sacar a caliza eh sacaré vacas no falta un ataque para que se muera este este ilumina ah claro se me olvidé sacar a kai jiji se me olvidé sacar a kai ay no dios mío es que kai si es necesario no se mueve 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 ahí mata al perro ahí lista y ahí y luego de esto yo creo que va a salir el ¿cómo se llama? el amardillo o el canguro pero kai si es necesario hasta ilumina el equipo ilumina resiste más que los otros ah pues ya lo hice un rato ustedes a uno cuando hagas el ataque una dos vamos ahí viene el zombie lo que tenemos que hacer es que se entierren y luego sacamos a esta chica dios mío eso pega duro muere uno sigue vivo sigue vivo ah también ok vamos a sacarlo yo creo que es necesario sacar fiafas pero también a kai creo que va muy ilumina creo bueno creo que ya resistió pero hay que matar a esto porque si no se acerca la torreta la torreta ves ves que los dioses no pueden resistir el ataque solo pueden resistir a kai y ilumina porque porque mira ves que lo hace por retroceder vale lo kai bien no no lo mató sino lo volteó bueno salieron los armadillos lo que tenemos que hacer es sacar a a caliza porque porque a caliza es fuerte para esos y y a materasus no sirve se esta secando la base y cuando matamos a estos sacamos bueno yo creo que sacamos ya venga correle no bueno sacamos caliza caliza te toca te toca caliza paquita 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 ves que el caliza no sirve para esto yo 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 pues lo traigo a a a a lumina y luego de esto debe que salir el negro el canguro negro Debo cobrar algunos subes para el conguronigo, ahi lo hicimos retoceo, ah mate, kai te toca, bien Se murió el, ah, como se llama, lumina, pero ya vendrá el canguro negro, primero van a salir perritos negros, y segundo, ahi viene, ahi viene, ahi viene, ahi viene el perrito y sale el canguro Mire, lo sabía, uy, jole, sacamos a esto, uy, kai te toca, bueno creo que no, se va a morir Ahi, ahi Es que pues debe que matar el canguro porque eso te va a bajarse de vida, no maldita sea, dios, ya ya, ya ya Ya, calmamos, creo que vamos a sacar jirafas, mire gente, luego de matar a ese canguro negro, ya, mire, aquí no va a salir nada mas, solo va a salir ardillas Zinca, significa luego del canguro ya ganaste, en serio, luego del canguro ya ganaste, ves Aquí ya no hay nada, bueno, pues hay un perrito, pero eso no tiene ningún problema Bueno, se murió Lumina, pobrecita Pues aquí no sale nada mas, Zinca, debe que enfrentarse a las unidades de los enemigos, cada una de las fases Y pues ahí, ahí estaba libre para derrotar a ese, a ese perro, como se llama, guau guau, si, el rey guau guau Ahí, tupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup y ahí ganábamos vaquitas si es necesario hay ganar las 30 friscas y un liderazgo porque bueno ya me falta poco para tener la 2000 no desea girar las friscas pero tengo que esperar el epic epic face y epic face para obtener un gato oscuro que lo necesitaré algún día y así gente 5 utilice unidades que no te pueda empujar finca hunde esto y pues aquí puedo utilizar acá y bueno tampoco no puedo usar este es de raros este raros de mega raros bueno también lo puedo utilizar y también acá y que ahí es tiene la misma fuerza la misma fuerza de cómo se llama el gato vejimo pero ella resiste mucho pero su ataque es muy lento y si y pues también y también le recomiendo que utiliza uno más resistentes bueno este no se me finca pues resistencia debe que obtener más resistencia desde los ubers como este este es súper resistente hasta lo termine ganando y bueno como ya es mi vídeo no se poste un vídeo más y que todavía que me desearía comprar esto si no tengo plata soy pobre que bueno adiós